¿Viste, hermano? Sí, está, abre, abre, está. Gracias, suelos, ¿vale? Está la casa de la urgencia. Descubre los salvos de la urgencia. Cuidado con el cicatrizante. ¿Aussi? Sí. En esta zona no es que la urgencia se elevó. En este zona no ocurre. El cicatrizante. Un poco más. ¿El cicatrizante? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!